En el mundo hay mucha gente, pero solo pienso en ti cuando prendo un blunt, ay Porque la cara triste no boom, no crazy, tú y yo en mi corazón Imagínate que estamos aquí tú y yo en la playa Toma con tus amigas y ellas andan con mis panas Todo el mundo está prendiendo marihuana que hay una venezolana Como cinco colombianas y las otras son peruanas Si tú no eres un ángel no sientas timidez Si fuma quema y si quema va a beber Como Lucifer no te vaya a torcer Piensa que fui yo el que te hice mujer Cuando te vengas no me va a querer perder Chiquilla no te asustes yo te voy a devorar Jugando con fuego y el fuego te va a encender Tú eres bella pero la bestia te va a enamorar Tú eres bella pero es un día las cosas salen mal No me va a querer ya que yo no soy yo pa' perdonar Si todo el MG sin cojones me tiene La vida es una puta y cuando te mueres se viene, ay Yo vivo como si fuera a morir mañana Por eso voy a hacer que nunca me olvidé, bebé Esta noche mami solo quiero dártelo pa' Que cuando mueres no te olvides, danuel No sé si es tu sonrisa o tu mirada o tu cuerpo Oh, 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 oh Porque eres amiga de Cristina y yo creo que es ese puto Oh, 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 oh Si tú no eres un ángel no sientas timidez Si fuma quema y si quema va a beber Como Lucifer no te vaya a torcer Piensa que fui yo el que te hice mujer Cuando te vengas no me va a querer perder Chiquilla no te asustes yo te voy a devorar Cuando es con fuego y el fuego te voy a encender Tú eres bella pero la bestia te va a enamorar Se vio a negro pero es blanquita como Mahona Prende creepy y fuma buca pero no bebe colones, o sea Atiende a sus hijos cuando hackea Mi diablista bien barraca, la tuya es una pendeja, ay Me pasa el blues y comienza a desnudarse A mirar los ojos y empiezo a tocarse Escuchándome pa' música yo se lo puse Ya lo metí y se va a corronar conmigo, no se luce, no Yo creo en el amor pero creo en tu calor Me corro en tus ojitos chiquititos como Nicol Soy real mami más real que tu anterior Ya no es la doble A y la segunda no es Dastor Si no eres un ángel no sientas timidez Si fumas quema y si quema va a beber Como Lucifer no te vaya a torcer Piensa que fui yo el que te hice mujer Cuando te vengas no me va a querer perder Chiquilla no te asuste yo te voy a devorar Jugando con fuego y el fuego te va a encender Tú eres bella pero la bestia te va a enamorar Javi, Manuel, La Bolea, M.M.G. Mami, Spiff, RKO, High Society Tú no eres un ángel no sientas timidez Tan pronto te vayas vas a querer volver Pero esto no es un juego no te vaya a envolver Que cuando estés mojendo me va a querer perder